El diputado Fernando Espinoza tiene la palabra el diputado Fernando Espinoza. Gracias, señor Presidente. Sorprendido, Presidente. La realidad argentina, una vez más, nos está exigiendo a los distintos sectores políticos, responsabilidad, sensatez, apertura. Estamos en el momento más crítico económico de los últimos dos años y medio en nuestro querido país. Por lo tanto, tenemos los dirigentes que empezar a hacernos desde nosotros mismos ejemplos, porque los que estamos acá, nosotros, los diputados nacionales, somos la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no pueden aparecer en los grandes medios de comunicación, la voz de los que no manejan el poder económico de este país, la voz de aquellos que no pueden llegar a fin de mes, como hoy, más del 20% de nuestra población no llega. por eso nosotros venimos a decir que ante esta crisis venimos a proponer una gran mesa de diálogo nacional, Presidente. Una gran mesa de diálogo donde estén todos los sectores de la sociedad representados, donde esté la iglesia, donde estén los trabajadores, donde estén los chacareros, donde estén los comerciantes, donde estén los jubilados, donde estén nuestros queridos estudiantes, porque hoy estamos tomando decisiones que van a perjudicar a aquellos que todavía ni siquiera llegaron a la mayoría de edad. Se terminó, Presidente, el mundo de fantasías, se terminó la novela que nos quisieron comunicar. Le venimos advirtiendo hace mucho tiempo, más de un año y medio, que este rumbo económico nos iba a llevar a este lugar donde estamos, y no nos escucharon. Nosotros decimos, William Shakespeare, ese gran dramaturgo inglés, no es la realidad de lo que vive hoy el trabajador que no llega a fin de mes, el comerciante que tiene que cerrar el negocio, o el empresario que tiene que echar cada un mes tantos empleados porque no puede producir. Entonces, ahora elegimos el camino de volver a tocar las puertas de la casa del diablo, porque el Fondo Monetario Internacional es eso, en la memoria colectiva de todos los argentinos. Entonces, elegimos, cerramos las decisiones que hay que tomar en el Congreso de la Nación y vamos a tocar las puertas del Fondo Monetario a Washington, al 700 de la calle 19. Entonces, Presidente, este no es el camino. Bueno, vemos todos los días como siguen llevando boletas impagables. Otra vez, una casa de 385 a 3.290 en La Ferrere, una casa de 4.95 a 4.500 en Ramos Mejía, de Luz, la fundación del Padre Elizalde en González Catán, una obra social emblemática de González Catán, de 173 a 3.200. El Club Defensores de Catán, de 547 a 3.900 pesos. El Club Huracán de San Justo, de 2.900 a 30.000 pesos. Y podemos seguir, Presidente. Pero por el tiempo que tenemos, tenemos que decidir finalmente si le damos bolilla a una pequeña empresaria de una fábrica de calzado, Angélica, hace 40 años que fabrica calzado, tenía 66 empleados, hoy tiene 22 empleados, pagaba 6.000 pesos de luz y fabricaba 1.000 pares por día, hoy fabrica 200 y paga 45.000 pesos de luz. Llorando me dijo el lunes, no sé si llego a fin de año y tengo que cerrar, y los empleados no están trabajando, están limpiando el lugar. Entonces, hay tristeza, hay desesperanza, y esto es lo que tenemos que parar hoy. Por eso nosotros apelamos y le decimos al Presidente de la Nación, no pacte con el diablo, Presidente, acuerde con el Parlamento y con toda la sociedad. Mire, el lunes se cumplieron 99 años del nacimiento de la más grande mujer que parió esta tierra, nuestra querida compañera Evita. Yo le digo a todos los colegas diputados de todas las bancadas, ¿por qué no nos preguntamos qué harían nuestros próceres? ¿Qué haría Evita si estaría acá? ¿Qué haría Hipólito Yrigoyen si estaría acá? ¿Qué haría el General Perón si estaría acá? ¿Qué haría Don Ricardo Alfonsín si estaría acá? ¿Pararía este desastre de los mega tarifazos o seguiríamos adelante? Le diría no al Fondo Monetario y sí hablar con los empresarios, con los trabajadores, con los jubilados, con los estudiantes. ¿De qué lado va a estar el Presidente Macri? El pueblo y la historia argentina van a jugar la decisión que tomen. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.